¡Hola! Soy Cristos Karajanopoulos, soy griego y estamos aquí en Bilbao, en el abogatorio, Kaliórexi para el abogatorio, para daros un toque griego aquí en Bilbao. Mira, yo estaba en Grecia solo una vez, pero recuerdo muchísimo lo bien que se come y el color del agua. El abogatorio es un gastrobar griego. Tenemos moussaka, empanadas que hacemos nosotros, caseras. También tenemos la famosa salada griega y, por supuesto, bocadillos típicos con sabores griegos. Si vais a Grecia vais a comer de lujo. ¿Y cómo sabes qué pedir? ¿Preguntas? No, son cosas que son fáciles de reconocer, porque los ingredientes son conocidos. Pongo la gora y me preparo y vamos a hacer un bocadillo de giros. En Grecia, la manera que hacemos el cerdo es así. Y esa ronda se llama giros en griego. Nosotros utilizamos panfeta de cerdo y secreto de cerdo. Porque no utilizamos aceite a cocinarlo, necesitamos la grasa que tienen los dos juntos. Eso lo marinamos con pimienta dulce, sal y pimienta, orégano y tomillo y ajo. Y la pasta de tomate con cebolla que hemos hecho nosotros. Ahora, vamos a poner la carne en una bandeja, en un papel de cocinar, tapado con albal. Para mí es muy importante no tapar el parte arriba con albal para que se quede churruscado. Y lo horneamos casi cuatro horas en baja temperatura. Esto es el truco, nuestro truco. Giros es el bocadillo que más vende en ese local, con un sabor totalmente griega. Todos los que pasan por aquí y cuando lo comen me dicen, sí, nos parece que estamos en Grecia. Con la carne lista, vamos a desmigar el carne, vamos a cortarlo muy muy fino y después vamos a montar el bocadillo. Eso es un pan brioche, lo hace una panadería para nosotros. Lo primero es que echamos un poquito de mantequilla, echamos tomate, cebolla cruda, añadimos nuestro carne que hemos cortado antes y lo tostamos. A mí los panes de brioche y de bollito y así, qué buenos son también. Siempre pienso que me va a comprar una máquina de esas. Al final no estamos tantos griegos aquí en Bilbao y en el País Vasco en general. Creo que somos 20, 25, no somos más, muy poco. Pero tenemos muchos amigos que gustan Grecia, que encantan viajar a Grecia y ahora no pueden. Y aquí está un local que les trae el toque griego. Una vez he planchado, echamos un poquito sal. En nuestra salsa de yogur con pepino, ajo y eneldo. Y luego, empla hacemos y servimos con unas patatas chips. Y flipas. Esto es nuestro bocantillo de Giros. Cuando queréis, os esperamos en la bocantorio en Bilbao. ¿Qué le haces? ¡Gracias! Adiós. Gracias por ver el video